De ellos depende que sean libres. Si quieren ser libres y liberarse de esos 52 años de dictadura cubana, que no es más que masacre, pónganse a trabajar con la oposición venezolana. Esa es la llave de su libertad. Esto se lo dice Carlos Alberto Acosta Suárez sinceramente. Yo admiro al pueblo cubano, pero admiro al pueblo cubano cuando este pueblo cubano reflexiona y se da cuenta de que las libertades son las que tienen que buscar los que permanecen en la isla o los que fueron contratados por Chávez para su protección personal. Por esto les digo directamente desde aquí de París que trabajen con las libertades en Venezuela, únanse a la oposición y serán libres. Serán libres, libres y libres. Lo que Castro les denegó y lo que Chávez también les deniega. Gracias por su atención como siempre. Les habla Carlos Alberto Acosta Suárez.